Mapa en mano, nos dirigimos hacia la zona de la Casa Blanca, donde está el monumento de Lincoln, vamos a ver dónde está todo el tanto. Pero, estamos en la plaza Macpherson, que es este señor elegido por sus compadres, por la sociedad, no sé qué. He visto que el pobre señor Macpherson, que es que tiene una cantidad de palomas encima, que no se puede aguantar. Tú eres un héroe americano, luchas un montón de batallas, las ganas o no las ganas, pierdes un montón de amigos en la contienda. ¿Te haces buenas tardes? ¿Y qué pasa? Que las palomas... Pero todas las palomas guarras, porque están todas ahí. Sí, 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 o sea, es acojonante el número de palomas que hay, no solo aquí abajo, sino arriba del todo, incluso en el sombrero del señor. Una cosa, una guarrada, tío. Macpherson, hijo mío. Pobre Macpherson, está vilipendiado. Sí, ya tuvo que tener una vida chunga y su recuerdo ha sido enchunguecido también, pobrecito.